Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el jefe del equipo Sauber, Frederic Basiur y bueno, como dice el mismo, ir a Ferrari sería un gran cambio para Leclerc bueno, el jefe del equipo suizo aún no confirma la marcha del joven Monegasco pero asegura que será un gran paso para él hacia adelante bueno, y cada vez parece más próximo el acuerdo entre Ferrari y el Monegasco Charles Leclerc y bueno, dejaría afuera a Kimi Raikkonen para la próxima temporada de la estructura de Maranello y bueno, el mismísimo Frederic Basiur tiene claro que si el Monegasco deja Sauber para ir a Ferrari será un gran cambio que puede hacer que Leclerc pierda parte de su esencia y bueno, como sabemos, como dice el mismo acá, como dice el mismísimo Frederic Basiur cambiar de Sauber a Ferrari es un gran paso, no podemos predecir lo que va a pasar especialmente cuando se habla de pilotos ganando dinero en los últimos 20 años han habido pilotos que lo han hecho muy bien en su primera temporada de Fórmula 1 no daré nombres pero en cuanto tocan su primer cheque tienen problemas pierden su ruta, descubren por qué descubren nuevas cosas en la vida y pierden un poco de lo que están haciendo y como concluye aquí el jefe de Sauber no podemos anticiparnos, es por eso por lo que Ferrari es un gran salto para Charles y es por eso por lo que Ferrari siempre medita mucho sobre los jóvenes pilotos conoce la presión que hay en su sistema no estoy preocupado por Charles eso concluye y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao